Ah, creo que estamos al aire, y si, ¿qué tal chicas? Ha pasado como cuatro meses desde mi último video sin guión, la verdad, no he actualizado, porque no pasaba nada relevante, solo he estado ocupado con mi vida, he intentado seguir haciendo videos, y nada, la verdad, me gusta mucho hacer videos sin guión, porque, porque primero hacerles fácil, y nada, de vez en cuando también quisiera poder expresarme con mis cosas, que últimamente, que así no he podido, nada, a ver, los temas de este día, o de este video, van a ser esos tres, mi líder de ginesios favoritos, ¿por qué he estado tan activo?, y cambio en el contenido del canal, ya, no sé si se han dado cuenta, pero de hace dos semanas, como que he estado mucho más activo, por ejemplo, mis videos antiguos han sido como que, ha sido como un video mensual, o que sí, pero de hace dos semanas he estado subiendo cuatro videos, y nada, este es principalmente porque, a ver, perdón, aún estamos en el, en el primer punto, ya, mi líder de ginesio favorito, la verdad, había un video más que quería hacer, incluso lo había escrito el guión, acá, lo mejor líder de ginesio de Sino, lo que pasa es que justo antes de empezar a, de empezar a desocuparme, me miré toda la temporada de la liga de Sino, si no me creen, acá tengo el, el video, a ver, ¿dónde está?, ah, dije lo que al C, videos hechos, Pokémon, me miré toda la temporada, todas esas temporadas, todos esos capítulos que ven, son de la temporada de Sino, que son como 190, pueden creer que me miré todo eso, todo eso, todo eso, solamente para hacer estos dos videos, pero la verdad, me gusta como quedó, la verdad que me gusta, claro, no tendré las mismas vistas, pero, carajo, hago esto porque quiero hablar de la serie, ya, y, y, y nada, había un video más que iba a ser sobre los mejores líderes de ginesio, pero cuando estaba escribiendo, me gustaba la idea, estaba emocionado escribiendo como mono, ya, pero no sé, sentía que, cuando empecé, estaba con el ánimo así, a tope, pero cuando bajé hasta el, hasta acá, es como que, ¿en serio voy a hacer esto?, o sea, no, o sea, le metí, le metí las mismas ganas a esto que a cualquier otro video, pero sentía que esto no quedaba tanto en el sitio de mi canal, era como que dije, mira, me gusta esta opción, pero preferiría tocarla en un, en videos, en un video sin guión, con ustedes, que en vez de dedicarle una, que me dedicarle un video exclusivo, ¿ya?, aunque sí, pienso hacer dos, dos videos más todavía sobre la cuarta temporada, sobre, sobre Diamante y Perla, que sería sobre, analizando a los villanos de la saga, a la cazadora Jade Hunter y, y el equipo Plasma, y sobre el análisis de Dan, y con eso doy por terminado, créanme, doy por terminado mi video de la cuarta temporada, de, de la Liga de Sino, Luego, estoy muy, pero muy tentado a verme, la X, Y, Z, Sol y Luna, y la actual temporada de Journeys, que está recontra emocionante, no he visto, no he visto ninguna de esas, pero sí me he visto algunos capítulos, y créanme que, de verdad, está buenaza, o sea, está buenaza para mí, que soy un, un CPP, o, los personas entenderán, que soy un, muy, que soy un fanático de Ash, de verdad, Ah, hablando de Ash, algo rápido ya, y para, para seguir con el primer punto, estoy pensando en hacer un video sobre mis dos personajes favoritos de, de, de todo el anime en general, esos dos personajes están en este banner, es, uno es Subaru, obviamente, y otro es Ash, estuve pensando en esto antes de dormir, y antes de llorar, Estuve pensando, y me di cuenta que esos dos personajes, tienen muchas, pero muchas cosas en común, aunque sean un género distinto, demografía distinta, y bla, bla, mierda, así, pero, no sé, de verdad, quiero hacer, quiero dedicarles un video, No sé cuándo lo haría, pero lo voy a hacer, sí, ah, ya, pero empecemos con el, con el primer punto, mis líderes de gimnasio favoritos, yo lo tengo, cuatro, la verdad, de los ocho que hay, sé que hay ocho líderes, ya, pero, digamos que cuatro, me gustaron, pero no me encantaron, entre gustar y encantar, y un nivel diferente, el líder que, ah, por si acaso, sé que acá está con números, uno, dos, tres, cuatro, pero en realidad, los cuatro me gustaron por igual, solamente que para seguir un orden, los enúmeres, Robar, Robar, no sé si recuerdan ya, pero vamos a buscarlo ahora, a ver que dice, ¿en qué capítulo sale? Por favor, déjenme buscarlo rápidamente, en la forma de la clase futura, serie de P15, Ah, en el episodio de 15 de la primera parte, entonces, este debe ser el capítulo, Obviamente no puedo repensar todo, porque si no, el copyright me baja el video, así que solamente vamos a ver, imágenes estáticas, Robar es ese tipo, Carajo, no te lo veta, ¿eh? Ahora es este tipo, que es un líder que se especializa en el tipo roca, y la verdad me gustó bastante, porque, no sé, es como que para ser el primer líder de toda la región, fue muy amenazante, y tenía unas estrategias que, 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 que me hacía pensar cómo le iba a vencer, primero, si enfocamos en tipo roca, ah, se supone que por regla general, los tipos roca son lentos, pero no sé, no sé de qué le dio este condenado, no sé si le, si le, si le, si le subieron los estags de velocidad, pero su Pokémon tipo roca era muy rápido, jijiijiiji, y, por eso, no tuvo, no tuvo dificultad en darle una buena batalla a Paul, y en vencer a Ash, y no sé, era como que, se supone que la, la primera generación siempre es la más fácil, bro, no sé, Ash la vio a cuadritos con esto, encima, otra de las razones por las que me gusta, es porque, ah, siento si escuchan el sonido de WhatsApp, es que me están hablando, pero esto que los ignoro, ya, es porque, apoyó a la rivalidad entre Ash y Paul, ver como, ah, Ash, ah, ver como Ash, se enfrenta, pierde contra él, y mientras que Paul ganó, le, le queda bueno, obviamente, otro tipo de complejo de inferioridad, y, y nada, recuerdo que una de las cosas que más me gustó, es que, parecía que Ash no estaba peleando contra él, sino que estaba peleando contra la imagen de Paul, y es por eso que él, no recuerdo en qué parte le dice, pero le dice en su capítulo, que es donde sale él, le dice Ash, oye, mira, huevón, tú estás que peleas conmigo, no contra él, y es como que Ash recapacita, y al fin, en su siguiente encuentro, puede vencer, y nada, me gustaría, expandirme más en esto, pero, como prometiste, es un video sin guión, literalmente lo que escribí acá, es esto, por lo que obviamente lo dije, un poco más rápido, y siempre lo fui diciendo eso es tanto, ya, ahora sigamos, Fantina, la siguiente líder, la verdad no recuerdo en qué episodio sale, vamos a buscarlo por acá, ya, carajo, dónde está, ah, robar, wiki, robar, vamos a poner Fantina, carajo, perdón, a ver, carajo, me quiero en el anime, ah, en Diamante, what, salen negro y blanco, what, ah, este es el juego, pero quiero en el anime, carajo, en el anime, ya, llegando con estilo, en el 86, temporada 11, a ver, si la primera temporada tiene 51 episodios, el 86 sería 20, 27, aproximadamente, por el 27, aproximadamente, carajo, no es, es un modo mal, es un modo mal, carajo, ay, es hora de demorar, meee, la vida me odia, por favor, es que hay que buscar episodios, te prometo no, ay, carajo, puta madre, carajo, dónde estás, ah, ya, último intento, ya, mmm, en el anime, ya, en qué episodio sales, por favor, ah, chumas, mira, es el 93, ya, ah, pues en el capítulo se llama, jugando en un campo superior, acá tengo las temporadas abiertas, es la temporada 13, temporada 12, es en la 11, acá la encuentro, puta madre, no quiero, si quiero ver la lista completa, ay, carajo, quiero ver la lista completa, la verdad, a ver, temporada 11, acá está, jugando en un, ahí está, mira, el capítulo 41, ya, entonces buscamos acá, buscamos acá, debe ser esta, y si, es esta, pero esta es de la, del encuentro donde Ash pierde, yo estoy que busco de cuando Ash gana el encuentro, si se dan cuenta, estoy con, hace como media hora subí el vídeo, así que todavía estoy con todos los programas abiertos, carajo, 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 ok, no encuentro el, no encuentro el combate ya, pero vamos a buscar por acá, y acá está, le metré el 50, Ya mira, a ver, ¿por qué me gusta Fantina? La verdad, la Fantina creo que lo puedo resumir brevemente, ya Fantina me pareció una treinta interesante porque más que solo era una entrenadora Pokémon, también era una coordinadora Pokémon Incluso creo que recuerdo que dio consejos a Dawn, y ya, pues es como que no solo influyó en Ash, también en Dawn Y como había tenido una estrategia bien pero bien cochina o sucia, que consistía básicamente en dormir a los Pokémon y atacarlos La estrategia consistía en básicamente dormir a los Pokémon y atacarlos Fue tanto si su estrategia, pero era tan OP su estrategia que Ash sufrió y perdió Y para poder volver a retarla tuvo que elaborar su propia contraestrategia Y ya, ¿y cómo viene esta contraestrategia? Fácil, simplemente, y dio un ataque que le puede servir como defensa Como defensa y para atacar al mismo tiempo Ese ataque, ese fue esto Esto ¿Vieron? Ash creó como un escudo de agua, o sea, el Gengar le había lanzado una hipnosis Y Ash para poder evitar esto creó como un escudo de agua que a la vez que golpeaba y lo defendía Y nada, esto, claro, parece que estoy exagerando pero es que luego de este recurso Sería usado por Ash en las siguientes batallas importantes, nuevamente aprendiendo de sus errores Y su estrategia de Ash era tan buena que incluso su rival lo copia en las siguientes batallas Y luego de esto recuerdo que lo peor es que lo bueno de este episodio no termina acá, sino que después de esto Fantina es una líder que tiene su tan pro pero tan pro que al instante logra elaborar una contraestrategia para la contraestrategia de Ash Y ella como que adopta su estrategia y la mejora Acá creo que está el frame, ya ves, ella agarró su estrategia de Ash y lo mejoró Lo mejoró a tal punto de que ahora el escudo que ella usaba lo podía poner en los rivales para inmovilizarlo Así que Ash de nuevo tuvo que ingeniársela para contrarrestarla, contraestrategia, 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 contraestrategia Que Fantina le hizo Y al final hizo bien Tuvo que... Se ingenió un ataque medio raro ya, es como que mandó a Chuchincha a atacar Es como que se lo jugó Es como que se lo jugó, no recuerdo qué ataque hizo, pero se lo jugó para que... Se lo jugó para que... Para que su movimiento fuera eficaz Ah, fue acá Él sabía, Ash tenía el presentimiento, ya Tenía el presentimiento de que... De que sigue... De que como... Tanto ese Pokémon que ven ahí, fantasma volador Tenía un ataque a fuego, ya Ash, pero su Pokémon de Ash también a fuego Ya, Ash tenía el presentimiento de que si ambos ataques chocaban El equipo fuego de su Pokémon por ser fuego netamente Iba a poder absorber el del enemigo Y en base a eso lo hizo Le cagó la estrategia y después Hizo un movimiento recuantro genial Recuerden que hay que... Carajón está acá Por favor, Ash A ver, recuerdo que Chuchincha le había hecho un movimiento genial Le quedaba básicamente, empezó a atacar como loco mientras... Mientras rodaba Carajón, Chuchincha, no me va a quedar como mentiroso Ahí está Ah... Bueno, no lo encuentro ya Pero hubo un momento de esto Donde Chuchincha hizo un ataque genial Donde básicamente para poder vencer la estrategia de... De la líder Hizo una rueda de fuego Y mientras estaba en la plena rueda de fuego Empezó a lanzar este... Llamará a for doquier Una lástima que no lo encuentre Pero bueno Pasemos al siguiente punto Fantina, Maylen Ay, Maylen Maylen Era una... A ver, vamos a poner este episodio Si mal no recuerdo, estaba en el 15 Estuvo muy reciente, sí Carajos, estoy viendo Oh, no me jodas Sí, estaba ahí Maylen era una trainer Que... Que tuvo una... Que tuvo una mala pelea Y como que su confianza por eso se resquebrajó Y debido a que se resquebrajó No estaba aceptando peleas por el momento Y nada Y la cosa es que eso como que No pasaría de... No pasaría de ese elemento Hasta que nos enteramos que El trainer que la derrotó Es este... Paul El enemigo de Ash Creo que sale acá Y esto Y esto automáticamente Hace más interesante La dinámica Porque de Neo Ash No puede evitar compararse con Paul Ya Y es como que Solamente la presencia de Paul Hace de que esta pelea sea interesante Y nada Antes de que Antes de que Maylen Recupere su confianza Tuvo que intervenir Dawn La otra protagonista De Mandy Perla Para hacerlo recuperar su... Para hacerla ver Pues de que solamente Fue una mala pelea Y de que en realidad Todo va a mejorar Ya Y nada Me gusta la participación de Dawn Me gusta la participación de Dawn En esta minisaga de Maylen Y ya Y después de que ella Recupera su confianza Sinceramente le da La mejor batalla de gimnasio A Ash En la Liga Sino O sea En su recorrido De los gimnasios De la Liga Sino De verdad Es muy Es muy hermoso Ver a Weasel Y Ver a Weasel Y Y el jugar y pelear Es como que No sé Pareciera que Probablemente pensé que Estaba viendo una pelea De Dragon Ball Y además Esa calidad Esa calidad de pelea De pelea De esos gráficos Se ven como que Como que De una película Hay explosiones Por doquier Como si fuera Dirigida por Michelle Bay Y encima Se activan las habilidades De ambos Pokémon ¿Cómo que eso No es hermoso? Weasel fue tan empujado A sus límites Que tuvo que aprender Una nueva técnica En ese momento No Claro Tuvo que aprender Una nueva técnica Solamente para poder Parar a Lucario Y encima No quería decir esto Ya Pero me gustó Como terminó El combate Porque el combate Termina en empate Para ambos Pero estuvo bien Porque No sé Sentí que todos Dieron lo mejor De sí Que me daba pene Si es que Alín perdía Creo que es En ese momento Donde Weasel activa Su habilidad Para que no sepan Weasel tiene una habilidad Que hace que cada que llueve Duplique su velocidad Y justo en ese momento Por romperla Al techo Empezó a llover Claro Sería un guionazo Pero Tiene que tolerarlo No sé Y para remate El ataque final Que hacen Es recontra Recontra épico Literalmente Weasel Weasel se pasa desgraciado Y combina Tres ataques en uno Hace su Hidropulso Luego hace su Aquajet Y luego Junta ambos ataques Para formar un nuevo ataque Contra Contra el ataque más poderoso De Lucario Que es la palmada ¿Cómo que me Van a ver esto Y me van a decir Que no sienten La misma emoción que yo Ah Que no siente De nimmt Lo Solo Lo Lo Nos Mo Lo 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 Gracias. 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 No tengo en general unidowego, pero que eso venga pero al menos debo admitir que su peli es estéticamente superior. Lo que más rescató, bueno aparte de torterra que siempre pierde. Lo que más recató de esta pelea Es esta escena de final En donde En donde Chinchar Llega al límite y se activa la nueva llamarada Esta llamarada que ha sido trabajada Desde el comienzo de Diamante y Perla Y ver como pareciera que Inferno pierde el control Y que fuera a atacar a Ashe En cualquier momento Se nota que había perdido el control ¿No lo ven? No sé si esta sale acá la parte Donde empieza a lanzar llamas como loco Vamos a ponerla rápido Recuerden que debo estar saltando Si no me activa el copyright Ahí se recuerda cuando Chinchar le pasaba a entrar en ese estado y perdió el control Empieza a quemar todo lo loco Y Ashe nunca le dijo nada que hiciera eso Y ese momento es como que Se siente la tensión Y ahí en esta parte donde Ashe le habla Pareciera que Inferno lo va a atacar Y todos están preocupados Ashe aléjate de ahí Incluso hasta Pikachu Pero Ashe le dice ¿Es Ashe fiel a su estilo? A diferencia de Bole Le dice Cálmate Yo creo en ti amigo Y claro Este es un recontro cliché Pero puta madre Entiendan Me gustan el tipo de cosas Cuando están bien trabajadas Me gustó Me gustó como la confianza de Ashe Me gustó la confianza de Ashe en Inferno Y lástima que luego se olvidaran del Inferno Y hasta en la temporada de Jornis Pero Me gustó Yo sé que confías en mí amigo Sí Y después de eso Proceden a one-shooter al rival Qué buenas peleas Pero bueno Creo que ya hemos pasado mucho tiempo en esto Así que Vamos al Vamos a los otros dos puntos ¿Qué chucha? ¿Por qué me suena esto? Solo espero que no me voy a bajar con perro Yo juraría que estaba escuchando música de Pokémon ¿Ya ves? No sé cómo llegué a la vaca Lola Ya, sigamos ya Y ya Pasemos a los dos últimos puntos ¿Por qué he estado tan activo? He estado con estos puntos Les creo que va a ser breve ¿Ya? Porque Creo que me expandí mucho en Pokémon Y no quiero que el video me quede muy largo No creo que Se tomen La molestia de ver mis Mi Este Todo el video completo ¿Ya? ¿Por qué he estado tan activo? La verdad es que He estado enfermo Las personas más ganas de mí Saben lo que he tenido ¿Ya? No vengo a pedir dinero o algo Porque Afortunadamente Puedo ajusteármelo Y tampoco Ojo Tampoco juzgo A los que lo hacen ¿Ya? Bueno, debes saber Cuáles son posibilidades La cosa es que Debido a que he estado mal de salud Me dieron Me dieron Inicialmente me dieron Más de vacaciones En la empresa En el trabajo Pero Ahora Debido a que Debido a que hubo un incidente En la empresa Me han cortado De cuatro semanas A tres semanas Así que ya Deberé regresar A trabajar El día Once Me quedan Una semana más De vacaciones ¿Ya? Voy a tratar de subir Todos los videos Que pueda hacer Esta semana Que será Uno o dos La verdad No sabía decirles Pero ya Después de que acabe El once Supongo que regresaré A mi tarea habitual Aunque últimamente Tiene que perderse En mi vida Estaba pensando Creo que voy a dejar Ciertas cosas de lado Así que Regresaré Mi ritmo habitual Pero estaré Tratando de ponerle Más empeño A subir más videos Las garantías Son menos Dos por mes Y si se puede Tres A diferencia De uno por mes Que había La verdad Tenemos cosas Que contar Pero creo que Ya solamente Las personas Más cercanas A mí Saben eso Porque Estamos en internet Solo debo filtrar Las informaciones No necesarias No necesarias Por último Acá me ha contenido En el canal Esto No digo que voy a hacer El análisis Yo amo Los análisis Me gusta sobrepensar Las cosas Me gusta ser un idiota Con Mira En este capítulo El personaje Pestañeo Y eso tiene un significado Me gusta hacer El tipo de tonterías Pero Puta Bueno Que viene Pero No no Realmente La verdad Quiero hacer crecer Mi canal Quiero hacer crecer Esta cantidad Quiero que mi contenido Llegue a más gente No tiene nada de malo En crecer Tu canal Ya Me doy cuenta Hace dos días Yo hice un resumen De una historia Que es la última hora De R0 Que es una historia Digamos entre comillas Importante Y bueno No sé Mire Literalmente Me ha llegado visitas Solamente por respirar Comparen esto Con los Con los Otros videos Como que What Es como que estoy acostumbrado A acostumbrar una media De 150 200 videos Por Acento de vista Por cada video Pero no sé Esta cosa No pide mis relativas La verdad No disfruto De hacer contenido Como esto Y Yo quiero disfrutar Mi estaría en YouTube Así que Quiero encontrar un término medio Un término donde Me gusta hacer eso Pero Donde Me gusta hacer eso Y también disfrute Aunque no sea de mi grado Un término medio La verdad No encuentro la verdad Para practicarlo Pero Espero que me hayan entendido Así que he decidido hacer esto Voy a hacer como que Mini resúmenes En chores Por ahora En chores De cosas Que ya he hablado O sea No quiero hacer resúmenes De no sé De resúmenes de temporada Sino que Más que resúmenes Serían curiosidades Por ejemplo The Journey Por ejemplo Que ya hablé Y que no puedo hablar más Porque ya acabo la película Pensaba hacer un mini resumen De un minuto Sobre la novela ligera Que sacaron Así que Creo perfectamente Que en un minuto Se puede abarcar todo eso Y luego en ese minuto Compondría mi análisis Estoy seguro Que al menos No sé 30 o 40 vistas Y así De poco a poco El elefante El elefante No Era la hormiga Y de poco a poco El elefante Era el elefante Ya Y pensaba hacer lo mismo Con Rosero Por ejemplo Quería hablar de 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 curiosidades Por ejemplo No sé Pensaba hacer un video De curiosidades Sobre las Mavestia Curiosidades que no han sido Muy tratadas Y enlazarlos O sea Como que Quiero hacer contenido De este tipo Pero a la vez Quiero hacer un contenido Que más grande Y nada Así que si ven que Empiezo a subir contenido Un poquito fuera de análisis Ya saben por qué Pero como les digo El Frambeck Te encontrará un Punto medio Entre las dos cosas Y bueno gente Esto sería todo La verdad Si es que has llegado hasta acá Y te has comido todo el video Te lo agradezco Porque de verdad Si te comes todo el video Me ayudas a la monetización Y nada Muchas gracias Por quedarnos acá Y no sé Cuando será el video Sin que un número 4 Pero Este es el fin Del video Sin que un número 3 Hasta pronto